Con el lema Cultura y Tecnología por Panamá, el Departamento de Cultura de la Universidad Tecnológica de Panamá organizó por sexto año consecutivo el evento de mayor variedad de expresiones artísticas y culturales, la Gala Folclórica 2015. Esa Gala Folclórica realmente es sumamente importante para nosotros y para la institución ya que participan todas las sedes regionales y vamos a obtener en esta Gala Folclórica pues las expresiones culturales, artísticas y folclóricas de cada una de las regiones que integren el país. Desde el Darien hasta Chiriquín vamos a ver en esta tremenda Gala esas expresiones folclóricas realmente con su vestido, con sus tradiciones, con su cultura, con sus bailes, con sus proyecciones, que va a engalanar este aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá. Fueron más de 200 estudiantes que deleitaron a los presentes con su potencial artístico en un espectáculo donde se representó nuestra identidad a través de la danza, baile, vestuario y actuación. Fueron más de 300 estudiantes. Durante el evento, el conjunto típico del Centro Regional de Chiriquí le hizo entrega al doctor Oscar Ramírez el trofeo al que se hicieron acreedores en el Festival de Folclor Internacional Gustavo Vázquez Contreras, realizado en Zacatecas, México. Gracias por ver el video.